Muy buenas tardes, bienvenidos a Platicando en Familia, lunes 8 de septiembre te damos la más cordial bienvenida a tu programa, este día en el cual estaremos tratando un tema que bien vale la pena estar atentos porque hablaremos qué pasa con nuestras familias detrás de un suicidio, un tema fuerte, un tema del cual vamos a intentar sacar todo el provecho posible durante esta hora que acontece Platicando en Familia para saber si hay indicios del suicida, para saber si se puede prevenir, para saber si hay alguna señal que la familia podamos estar atentos ante tal circunstancia y poder evitarla, has vivido una experiencia similar cerca de ti en casa, yo sé que es algo sumamente doloroso y por ello hoy esta tarde vamos a hablar con el nuestro querido colaborador, el doctor Mario Alberto Aguilar, mi compañero de cada lunes, él es médico psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja, también individual y hoy Mario Alberto estaremos hablando de este tema porque el miércoles 10 de septiembre se celebra el día mundial para la prevención del suicidio y bueno se fomenten todo el mundo los compromisos y medidas prácticas, medios de comunicación, equipos médicos, psiquiatras, terapeutas para hablar de este tema. Buenas tardes, bienvenido. Hola Alicia, qué tal, buenas tardes, me da gusto saludarte, el tema es duro y por eso empezamos con esta melodía de bueno el grupo personal que la pone en una forma melódica pero es intensa si nos fijamos no me hallo y qué le pasa a una persona cuando está en familia, cuando está en los con los amigos, cuando está en el mundo y no se haya y no se haya y bueno lo ponen un tanto cuanto dolorosamente chusco, no se busca en la sección amarilla, en el IFE, en todos lados pero la persona se oye no se no se haya y efectivamente ese es uno de los elementos dramáticamente ciertos cuando las personas se suicidan Alicia es porque algo está fallando en la persona y hoy también nos queda claro algo está pasando en la familia y bueno pues estaremos hablando en los siguientes minutos para que las personas si se puedan hallar. Vale mucho la pena quedarse con nosotros y tienes a alguna persona que sabes que le va a interesar el tema invítala a que se conecte con nosotros a través del 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara 95.1 de FM en la ciudad de Austin, Texas www.radiomujer.com.mx a través de internet y en la sala de chat de platicando en familia podemos estar en contacto si quieres hacerlo de manera anónima o presentarnos sus datos con mucho gusto para poder hacer una verdadera charla y una retroalimentación las líneas telefónicas en la ciudad son 31 22 11 90 36 47 18 83 y para Austin, Texas línea directa 512 215 49 09. Quiero darle la bienvenida al equipo como cada tarde Arturo Cervantes quien está en el control técnico Chuy Preciado quien está en asistencia de producción Donaghi Castro quien encabeza este equipo de platicando en familia y Rosy Muñoz quien ya te habíamos platicado el viernes que ella sigue dentro de Radio Mujer sigue dentro del equipo de nosotros y hoy está aquí pues dando avances porque tuvo un cambio un cambio que para ella resulta sumamente positivo y a mí me gustaría mucho doctor que le pudiéramos este decir todos en familia y en grupo pues los mejores deseos y si nos hace favor de venir un minuto a decirle a las personas porque ella no es la cabeza ni ni quien nos representa como equipo pero si sigue siendo súper amiga y parte de nosotros muy muy entrañable te lo digo cuando no estás y también cuando estás te queremos mucho Rosy y de verdad sabemos que nos vas a hacer mucha falta sin embargo también es importante tus progresos tus metas tus proyectos hola cómo están buenas tardes doctor buenas tardes Alicia buenas tardes a todos los que nos escuchan si voy a estar en la mañana voy a estar de siete a tres como sabrán el viernes le hicieron una despedida a Grecia y entonces bueno pues me ofrecieron la oportunidad de tomar los programas de la mañana y la verdad es que si me viene bien porque bueno pues de repente rindo un poquito más la tarde y para encontrar quizás otras cosas que hacer o algo o estar como este pues no sé más abierta también a a otras opciones en la tarde y entonces bueno es por eso que vamos a a dejar la producción de platicando en familia pero aquí seguimos a la orden y va a estar don ají castro te vamos a extrañar Rosy bueno vale la pena que comentemos que pues la dirección de de platicando en familia la has llevado muy bien Rosy abierta a las opiniones siempre preguntando siempre invitándonos a trabajar en equipo y y bueno pues yo creo que pues te van a les vas a ayudar mucho al grupo de la mañana ojalá te vamos a enseñar nosotros pero también sabemos que pues esos son los pasos de crecimiento y bueno muchas muchas felicidades no muchas gracias muchas gracias y aquí seguimos lo bueno que seguimos en la empresa claro claro y bueno como siempre pues todo es para bien tú lo sabes sí muchas gracias muchas gracias y se quedan con un temazo eh si se viene bueno lo del día mundial contra la prevención del suicidio es es muy interesante estamos pues para hablar de ello y bueno pues decimos Rosy que sigue yendo también como hasta ahora y vas a seguir trabajando en equipo como hasta ahora sabemos de ello y felicidades gracias muchas gracias gracias Rosy y felicidades don aquí aquí estamos ahora para una nueva etapa de plática de familia bueno ya lo comentábamos en un inicio doctor mario alberto aguilar el 10 de septiembre día mundial para la prevención del suicidio se fomentará en todo el mundo compromisos medidas prácticas para prevenir este lamentable suceso que es el suicidio saben cada día hay en promedio casi 3 mil personas que ponen fin a su vida y al menos 20 personas que lo intentan y por cada una de ellas pues que que lo consiguen no el dolor que experimenta una familia tras la muerte de uno de sus miembros se incrementa hasta niveles casi insoportables que hay mario alberto que hay detrás de un suicidio un millón de personas se suicidan en el planeta cada año yo cada día esto significa 45 un suicidio cada 45 segundos o sea en este momento en algún lado del planeta somos 7 mil 500 millones de habitantes en el planeta y cada 45 segundos o sea menos de un minuto alguien se está suicidando pues el dato es realmente pues yo diría intenso dramático si nos debemos de preguntar bueno quienes nos dedicamos a la salud mental y emocional claro que no lo pues claro que no lo preguntamos claro que lo buscamos atender desde el principio pero vale la pena también que en esto se sumen yo creo que lo están haciendo sociólogos y antropólogos porque finalmente de epidemiólogos finalmente este es un evento un fenómeno un elemento que pues llama llama mucho la atención sin si pensamos que cada 45 segundos alguien se está suicidando en este momento en el planeta pues bueno realmente es escalofriante esto no y y bueno qué pasa entonces en las familias qué pasa en estos individuos que que terminan con su vida dónde se gestó esto qué pasó se pudo prevenir no se detectaron los focos rojos pues de esto estaremos hablando a lo largo de sus minutos quédate en platicando en familia hay un tema que devasta familias cada día en el mundo no nos tardamos vamos a una pausa y regresamos regresamos a platicando en familia este lunes 8 de septiembre el día de hoy platicamos acerca de la vida en familia tras el suicidio esto en el marco del día mundial para la prevención del suicidio que desea celebrar el 10 de septiembre con la finalidad de fomentar en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir suicidios hoy como cada lunes mi compañero de micrófono el doctor mario alberto aguilar médico psiquiatra y bueno es devastador es un verdadero estigma para las familias que les llena de vergüenza que no les es fácil sobrellevar cuando un familiar con un ser querido toma la decisión de quitarse la vida esto parece ser así incluso aunque desde el entorno se evite señalando cuestiones negativas y se transmita todo el apoyo posible pues en ocasiones se busca enmascarar una realidad extremadamente dolorosa doctor si que pasa fíjate que es importante que podamos decir lo siguiente también como dato estadístico alicia 8 de cada 10 personas que se suicidaron 8 de cada 10 un mes antes estuvieron con el médico con el psicólogo o en algún una búsqueda de atención 8 de cada 10 8 de cada 10 entonces este es algo que es realmente muy importante quiere decir que fueron al psicólogo fueron al médico general al médico familiar al médico de su confianza y no le platicaron no dijeron que tenían la el pensamiento de suicidarse pues es el dato importantísimo porque todos quiere decir que también como decías al inicio del programa el hecho de que estemos poniendo una fecha la organización mundial de la salud puso una fecha el 10 de septiembre para que juntos podamos prevenir el suicidio pues esto implica que también los colegas médicos de cualquier especialidad los colegas psicólogos de cualquier de sus áreas específicas de trabajo puedan también acordarse de que cuando una persona está sufriendo puede tener el pensamiento o la fantasía de quitarse la vida déjame comentarte que hay como un como un mito que vale la pena que lo estemos clarificando y que lo estemos desglosando y ojalá y yo espero que por lo menos en estos minutos a nuestro público radio escucha Alicia le quede muy 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 claro la fantasía es que cuando alguien tiene depresión o cuando alguien tiene una conducta de abatimiento la familia y muchos médicos de cualquier especialidad pueden pensar es que hasta parece que se quisiera suicidar parece que se quisiera quitar la vida pero nadie le pregunta a la persona y nadie le pregunta porque este es este es el mito el mito es y si yo le pregunto a la persona oye has pensado en matarte has pensado en quitarte la vida que tal que yo le esté dando la idea que tal que yo con mi pregunta vaya a facilitar que él esta persona él o ella termine haciéndose daño quitándose la vida o intentando quitarse la vida y entonces en la familia también pasa eso no le preguntan entonces el dato claro estadísticamente claro emocionalmente claro psiquiátricamente claro es pues hay que preguntar y si nos están escuchando también colegas de cualquier especialidad hay que preguntarle si su paciente va por porque tiene manchas en la piel o porque tiene problemas en los ojos pero usted lo ve que está deprimido pregúntele que si está deprimido que si tiene depresión y que si está pensando en quitarse la vida la realidad es que el paciente la persona cuando tiene pensamientos de muerte y alguien le pregunta lejos de que esto lo estimule para si hacerlo es una llave una válvula de descompresión en donde la persona de repente puede se puede poner a llorar puede ponerse sentirse en un momento de emoción intensa pero descansa y lo logra decir uno de los problemas que la persona que tiene ideación suicida es que o no le preguntan su fantasía deprimida depresiva en el contexto de la enfermedad le hace sentir que no le importa a los demás y entonces pues nadie le pregunta él cree que es porque efectivamente su fantasía es realidad es que no le no le importa no 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 importa a los demás y entonces estos son de los pues yo diría alicia de los muy muy graves malos entendidos que pueden pasar en la familia el mito de que si yo le pregunto a mi ser querido que está deprimido deprimido que si ha pensado en quitarse la vida no vaya a ser que yo le dé vaya a dar malas ideas y entonces lo haga no se necesita preguntarle y la persona descansa descansa en forma intensa porque entonces ya logra participar lea a alguien pues de este de este principio de desesperanza finalmente la persona que se termina intentando suicidar alicia es porque está invadida por una desesperanza total es una dificultad es un momento bueno no lo platican las personas que intentaron suicidarse y que afortunadamente no lo lograron no lo consumaron que este momento es un momento tan tan clave en donde están invadidos por una desesperanza pues letal una desesperanza total una vivencia de vulnerabilidad una vivencia de un abandono y ellos dicen me han comentado de un dolor emocional en donde de repente se representa en la fantasía que el único camino para terminar con este dolor emocional es quitarse la vida realmente es intenso es dramático pero si existe bueno obviamente existe caminos para evitarlo primero el día mundial de la de la organización mundial de la salud que hace cómo prevenir el suicidio llamadas de atención para los médicos llamadas de atención para la comunidad invitación a que los médicos se enteren y que el público se entere claro que esto es importante y programas como este alicia en donde de repente tomamos el tema como un algo en donde queremos transmitir a las personas si alguien en la familia tiene depresión si alguien en la familia tiene esquizofrenia si alguien en la familia tiene un trastorno bipolar en fase en fase de depresión pues hay que llevarlo el psiquiatra hay que preguntarle si ha pensado en en quitarse la vida y hay que decirle necesitamos llevarte ayuda la ayuda única clara y determinante para una persona que tiene pensamientos suicidas es en ese momento llevarlo al psiquiatra y darle atención hospitalaria cuando ya lo externan cuando tienen una crisis y te dicen me voy a me quiero matar me quiero matar creo que la vida no tiene valor creo que yo no sirvo para esta vida creo que nadie me quiere yo creo que definitivamente le haría un favor a la humanidad si yo me voy son todas estas expresiones típicas mi familia estaría mejor le quitaría una carga a mi familia creo que mi mamá y mi papá descansarían de todo lo que yo les hago creo que mis hermanos los quieren más es más yo les estorbo todas estas son frases que de hecho son me vienen a la mente de pacientes que en sus momentos que como digo afortunadamente no consumaron el suicidio que nos comentan dolorosamente lo que pasa antes de intentar el evento vamos a una pausa no tardamos estás en la frecuencia de Radio Mujer 1040 de AM regresamos a platicando en familia con este tema esta melodía claro de luna de Beethoven una melodía muy triste una melodía que enmarca el tema que estamos platicando hoy contigo acerca de qué pasa, qué pasa con la familia cómo reacciona, qué es lo que acontece en el núcleo después de que un familiar, un ser querido vive el suicidio se quita la vida estamos hablando hoy, platicando en familia como cada lunes con mi compañero de micrófono el doctor Mario Alberto Aguilar y ya decías varios elementos importantes Mario Alberto como es que el 10 de septiembre Día Mundial para la Prevención del Suicidio la idea, la pretensión es fomentar en todo el mundo los compromisos y las medidas prácticas para prevenir el suicidio en todas las áreas posibles principalmente en el área América sí, en el área de las familias primero importa que sepamos que de cada 10 personas que pues se suicidan 8 subieron depresión y pues el 2% tuvieron esquizofrenia entonces depresión en cualquiera de sus modalidades trastorno depresivo bipolar en la modalidad bipolar en la modalidad o en la polaridad depresiva o en la polaridad mixta o en una asociación se llama comorbilidad en una asociación con adicciones desafortunadamente depresión y cualquiera de las sustancias que se utilicen para como como adicciones o en las adicciones cualquiera de las sustancias va a facilitar va a hacer que las personas terminen suicidándose entonces 8 de cada 10 personas tienen depresión y 2 tienen esquizofrenia no bien tratada hoy en día la enfermedad de la esquizofrenia es una enfermedad que bien llevada no bien tratada bien medicada no lleva a ese camino de la del suicidio pero es importante sobre todo es la esquizofrenia paranoide la que en el en los 2 de cada 10 pacientes que se que se suicidan y o sea hay esperanzas un buen tratamiento en las personas que tienen esquizofrenia pero 8 de cada 10 personas que tienen depresión la familia tampoco está tan enterado si queremos verlo desde el punto de vista sistémico es decir muy claro muy directo la familia en donde hay un miembro uno de sus miembros tiene depresión tiene el 20 o 25% de posibilidades de intentar suicidarse esto habla de que entonces es importantísimo que mamá papá y los hermanos se den cuenta y le pregunten e interaccionen con la persona que está deprimida la persona que tiene depresión se aísla la persona que tiene depresión abusa de sustancias la persona que tiene depresión puede ser pelonera con la familia pelonera en el sentido de irritabilidad en el sentido de síntomas de poca tolerancia a la frustración es la persona que desafortunadamente no logra encuadrarse en marcarse en esto que se llama el hábitat de la familia desde el punto de vista sistémico nosotros decimos quienes nos dedicamos a la terapia de familia que es toda la familia a la que le está pasando es la familia depresiva y que finalmente quien se intenta suicidar es el representante desafortunadamente de la enfermedad familiar toda la familia debe de saber que entre todos deben de echarse la mano y que si alguno de sus miembros tiene depresión tiene las tiene el 20% de posibilidades de que se intente suicidar ¿qué hacer entonces? bueno primero sí preguntarse si se le ve si se ve que tiene este alguna de esas modalidades de enfermedad como le he señalado hay que acudir al psiquiatra Alicia hay que hay que acudir y decirle pedirle pedirle a la persona que tiene esa sintomatología pues que hay que ir al psiquiatra la familia debe de acompañarlo debe de ir la mamá debe de ir el papá debe de ir el conchuge y entonces abordarlo como esto como un problema de salud familiar en donde todos están preocupados en donde todos están sin saber qué hacer y en donde todos necesitan el apoyo la orientación y bueno llevarlo atenderlo y luego entrar en un ejercicio de terapia de terapia de familia me viene a la mente Alicia que uno de los problemas que se dan es muy importante en las familias le voy a poner ya el término que sistémicamente señalamos las familias depresivas las familias en donde depresivas porque uno de sus miembros tiene depresión pero algo está pasando ahí y generalmente una de las cosas que pasan son los malos entendidos esto que se llama los malos entendidos es algo que pasa en todas las familias pero que cuando son graves se tienen que hablar de ellos y generalmente la persona que se vive con depresión siente que no le importa su familia siente que no es querido y luego entonces se pelea y obviamente que quienes reciben el pleito por alguna de las circunstancias hasta porque se le tiró la leche al bebé al niño y entonces alguno de la persona que estaba ahí con depresión es regañado o regañada la solución el inicio de solución es pues quitar los malos entendidos y los malos entendidos uno de ellos es decirle decirse todos pero decirle a la persona que tiene depresión pues que si lo quieren que están muy enojados con él si es que tiene adicciones o que no saben están desorientados pero que saben que está sufriendo el dato también importante la familia toda está sufriendo y quien lo muestra más clara y más directamente es la persona que va a intentar suicidarse y luego bueno vale la pena que digamos también que de las personas que se suicidan el 8% el 80% son hombres el 20% son mujeres Alicia y que desafortunadamente cuando no se atendió a tiempo y la persona se suicida queda todo una situación realmente muy muy dolorosa en la familia los miembros de la familia primero no lo entienden dos se sienten culpables tres empiezan a recordar los momentos de desencuentros y de desacuerdos incluso hasta de violencia que pudo haber que se pudieron haber expresado ahí y entonces pues mis maestros psicoanalistas decían a propósito de este tema lo que pasa es que el paciente la persona que se suicida quiere agredirse con su muerte agredir al otro a los miembros de la familia mira no está tan tan descabellada la idea hoy en día el psicoanálisis ha evolucionado pero en el fondo algunas de las personas también alcanzan a decir cuando lograron salvarse del intento de suicidio cuando fue un suicidio no consumado y es que yo quería a ver si de veras es cierto que cuando yo me vaya siguen siendo felices o a ver si es cierto que de veras no les importo entonces el dolor que lleva a la ejecución del del suicidio es la desesperanza entonces necesitamos decirles a las personas que están padeciendo depresión uno que tienen que recibir ayuda farmacológica y por un psiquiatra para poder salir de esto que se llama el desequilibrio bioquímico para luego pasar a terapia de individual y de familia para que les puedan ayudar a superar los desencuentros en donde pareciera como que no importa y si se van a dar cuenta que si se importa si es querido pero hay que clarificarlo vamos a una pausa estás en platicando en familia de radio mujer o sin texas 91.5 95.1 de fm guadalajara 1040 regresamos a platicando en familia estamos en el último bloque de hoy lunes lunes 8 de septiembre platicamos contigo acerca de este tema la vida en familia tras el suicidio y sin embargo bueno doctor Mario Alberto Aguilar mi compañero de cada lunes médico psiquiatra hemos estado platicando acerca de estos signos de estas manifestaciones de este compromiso social de este compromiso médico de este compromiso familiar con la persona que tiene depresión y que bueno pierde la voluntad de sí mismo entre otras muchas cosas más si bueno vale la pena señalar Alicia quienes quienes llegan a el estatus de que finalmente no vale la vida y que hay que quitársela es porque llegaron a un punto en lo psicológico decíamos de desesperanza y en lo bioquímico es muy claro hoy es muy claro para nosotros los psiquiatras es una desorganización intensa de las de las sustancias neurotransmisoras que nos permiten el equilibrio serotonina noradrenalina y dopamina son tres sustancias que deben de estar en un equilibrio y son las sustancias que nos permiten tener esperanza son las sustancias que nos permiten tener un sentido positivo para la vida y que nos permiten tener un sentido constructivo pero se desajustan estas y entonces cuando se desajustan entonces dejamos de perder de tener control sobre ello sobre nuestras emociones y luego entonces aparece esta vivencia de desesperanza luego cuando la interacción se da en la familia y la familia obviamente no sabe que le pasa obviamente no lo entiende y obviamente reacciona también sin saber cual es el camino entonces se complica y es cuando la persona puede llegar a intentar el suicidio o a consumarlo entonces necesitamos que las personas sepan que las personas que intentan suicidio ocho de cada diez tenían depresión hay que prevenirlo hay que llevarlo al psiquiatra y que luego hay que platicar entre ellos para luego que no se den los mecanismos que son mecanismos no sanos o no funcionales en la familia Anónima 64 años soy una persona y voy en una escalera eléctrica se me antoja aventarme cuando voy en auto se me antoja arrojarme cuando voy a venir un tren se me antoja aventarme nunca lo he hecho esto es grave debo consultar algún especialista bueno primero oiga que bueno que se animó a hablarnos 64 Anónima de 64 años si si es grave si es muy grave por favor vaya a un psiquiatra si no está en las posibilidades para ir a una consulta privada le quiero decir que Salme Salud Mental del Estado tiene muy muy buenas instalaciones a un lado del hospital general de occidente le van a apoyar el hospital civil en el servicio de psiquiatría le van a le van a apoyar y o el hospital psiquiátrico San Juan de Dios en el área de trastornos afectivos es decir si hay ayuda por favor vaya anónima de 64 años necesita consultar a un psiquiatra y si si es grave una mujer de 55 años con depresión desde hace 20 años por bullying de sus hermanos ella tiene abandono de la familia total abandono desde hace 11 meses por sus padres es un abandono deliberado no llamadas no le hablan le hacen sentir muerta en vida que le sugieren grita auxilio y a ella la borran del mapa bueno mire María del Carmen nos da la oportunidad de hablar de esto que estábamos comentando aquí Alicia y yo en el corte de esto que se llaman desafortunadamente familias felicidas o familias expulsivas en donde pasa lo que pues usted nos está platicando que una mujer de 55 años con depresión de 20 ha sentido ha sentido el bullying de los hermanos también vale la pena que nos acordemos de que pues nadie escogemos a la familia donde nacemos pero que si podemos escoger a los amigos y las redes sociales entonces un grito de auxilio es importante buscar a los amigos a esta persona que le hacen sentir muerta en vida pues hay que sugerirle que se rodee de amigos que busque ayuda en estos grupos sociales de ayudar al otro fíjate Alicia que hay un estudio me viene a la mente un estudio en donde cuando ayudamos al otro también se genera en nosotros un sentido de bondad ser bondadosos tiene también ya un correlato de neurociencias se facilita la producción de una sustancia que se llama vasopresina nos hace sentirnos cómodos la vasopresina produce luego hace que se produzca nuestra estructura cerebral que se llama hipocampo dopamina y nos da un sentido de gratuidad y si bien a esta persona le han hecho sentir como si no existiera para esa familia esta persona por sí misma puede hacer un ejercicio de reflexión en donde se dé cuenta de lo valioso que es alguna lista de las cosas valiosas que usted ha hecho en la vida haga una lista de sus dos tres cuatro o cinco o los amigos que tenga visítenlos díganles que los estima y también póngase en contacto con esas sociedades en donde se ayuda a los demás pero también se ayudan a sí mismos y esto le va a hacer sentirse valiosa en la vida y con un sentido de esperanza para seguir adelante es muy interesante tratar de comprender un poco que no existen panaceas ni remedios infalibles cada ser humano es distinto y reacciona de manera diferente ante los eventos sí en general cada individuo bueno somos únicos de los siete mil quinientos millones de habitantes que estamos en el planeta cada uno no tenemos copia y somos únicos en el sentido de la valiosidad somos únicos en el sentido de la existencia lo más importante es que nos demos cuenta que somos únicos para nosotros mismos y que cada uno de nosotros tenemos un compromiso que es el compromiso de querernos el compromiso de sentirnos valiosos y el compromiso de admirarnos ¿cómo le puedo hacer yo? usted que nos está escuchando preguntaría podría preguntar ¿cómo le puedo hacer yo para sentirme para sentir que me admiro o para sentirme valioso? haga una lista de las cosas positivas que usted hace le aseguro que hace más de cinco más de cinco cada día esas cosas positivas usted hágalas resonar y diga yo hice esto yo le contesté saludé al vecino saludar al vecino es un acto bondadoso yo saludé a mi compañero de trabajo yo si soy taxista atendí muy bien a mi cliente acogí una mascota así es yo le di una limosda una moneda a alguien yo saludé perdoné esta persona con la que me cae gordo de repente dije bueno pues lo saludo y lo perdono no pasa nada esos actos si usted haga la lista de sus actos positivos que usted hace y le aseguro que usted se va a sentir congratulado consigo mismo y un día si lo hace cotidianamente va a sentir que se admira anónima 54 años estoy deprimida 15 años con depresión quiero que me internen pero mis hijos no quieren por todo lo que se dice que hay violaciones y que luego a uno lo duermen etcétera siento que no me valoran ni mis hijos ni mi esposo me siento desesperada bueno déjeme decirle también que bueno que nos confía esto hay que decirle a sus hijos anónima por favor hay que decirle que no pasa esto ya hoy los hospitales en donde se necesita atender a una persona con depresión ya son otra cosa aquellos hospitales en donde pasaba esto en donde se violaban o se maltrataban a las personas ya pasaron a la historia los hospitales formales bien atendidos por médicos por psiquiatras por gente que está preparada para nada son aquello que fue en la historia usted vaya puede ir al hospital civil puede ir a salme puede ir al hospital san juan de dios y le puedo decir que le van a dar un trato digno humano y además esperanzador muchas gracias mario alberto un tema fuerte necesario de hablar necesario de hablar y bueno esperemos que todos estemos prevenidos para tratar de juntos disminuir la incidencia de esto que se llama el suicidio ¿cuáles son tus datos doctor? mis teléfonos Alicia 3615 7997 y 3615 7998 nos vamos hasta mañana muchas gracias quédate a continuación acompañando al interesante programa de en casa con Leti Leti Orozco de Huerta a continuación y mañana en platicando en familia situación legal de los hijos tras el suicidio de los padres hasta luego no te pierdas los hijos de la cintura de la iglesia de la iglesia gracias a todos